Ahora tengo la simpática visita del doctor Francis Martínez, él es otorrino-laringólogo, trabaja en el Instituto de Salud del Niño de San Borja y vamos a hablar sobre la azotitis, porque hoy día habrán muchos niños que le duelen el oído porque se han mandado un clavadazo a la piscina, el agua se le ha quedado y por ejemplo, este es un caso muy corriente de otitis ahora en el verano. Así que sobre eso vamos a hablar, sobre las otitis y sobre todo en esta época del año con el doctor Francis Martínez. Francis, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás Francis? Mucho gusto doctor, muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Exitosa. Soy Francis Martínez del Instituto Nacional del Niño de San Borja, gustoso estar en la radio, pues hablar de otitis es bien amplio, ¿no? Hablamos de otitis externa. El oído, vamos a hacer un pequeño recordar y es para que la audiencia nos entienda. Nosotros tenemos tres partes en el oído, un oído externo que está conformado por el pabellón, el conducto auditivo externo, un oído medio donde está el tímpano y un oído interno. Las otitis externas se dan a nivel del conducto auditivo externo y parte del pabellón cuando esto ya hace celulitis, ¿no? Yo solamente, como usted menciona, ahora en verano es muy frecuente ver estas afecciones en nuestros pacientes, tanto en niños, adultos, ¿no? Pues todos, quienes están en la piscina, en la playa, en clases de verano, vemos en el hospital que vienen por mucho dolor, ¿no? Sobre todo la característica de la otitis externa es el dolor, un dolor muy intenso que no deja dormir de repente al niño o al adulto, no le deja hacerse la actividad en su trabajo. Inclusive puede acompañarse de baja auditiva, también puede haber supuración y en casos severos, en una otitis externa, si no se trata a tiempo, puede afectar al tímpano, ¿no? Y en ese caso, en casos severos puede ocasionar una ruptura del tímpano. Básicamente hay que tener medidas preventivas para esto y un tratamiento específico, no acudir al médico, ¿no? La otitis que es muy frecuente luego de un piscinazo, ¿qué recomendación, primero práctica, le hace usted doctor, ahora en el verano, pues, te metes al agua en costa, sierra y selva, ¿no? Por el calor que haya, y a veces el niño o la persona sale con una clara sensación que tiene agua en el oído, ¿no? ¿Qué recomendación le hacemos a ese niño? Vamos a sugerir que esté lejos, su mamá no sabe qué hacer, está primero con que el oído está como que medio tapado, como que hay líquido adentro, después puede sobrevenir un dolor intenso, pero, ¿qué recomendación práctica que le puede hacerte de total utilidad a nuestra audiencia? ¿Qué nos puede decir, Francis? Sí, sí, claro, doctor. Lo primero son las recomendaciones, primero, si uno tiene alguna molestia en el oído, el oído tiene un mecanismo de limpieza, todo lo que entra lo bota solo, entonces, primero no meterse hisopos, palitos, nada, porque hacia adentro va a introducir el cerumen, y si está en mucha cantidad, tras meterse a la piscina, este cerumen se va a macerar, y luego va a infectarse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que uno debe tener? Uno, si uno ya tiene síntomas en el oído, o a veces siente que el oído se está tapando, o de repente, luego de una ducha, pues, el oído le pica una picazón, primero acudir al otorrino para ver, ¿no? Hay cerúmenes que se pueden quedar, y eso predispone a la infección. Uno, se va a ir a la piscina, y no tiene síntomas, entonces, hay que usar, hay tapones auditivos, y ahí también los gorros, ¿no? Los gorros que cubren hasta el oído. Idealmente, todas las personas que entremos a la piscina o al mar, deberíamos usar eso. De repente, suena un poquito anticuado, porque algunos niños, algunos papás, no, para entrar a la piscina o al mar, no me voy a poner esto, pero idealmente, esa es la recomendación que nosotros siempre hacemos a los, tanto a los niños o a los papás, ¿no? Usar tapones y un gorro que le cubra hasta el oído, ¿no? Para evitar el ingreso del agua, porque como sabemos, tanto en la piscina, en el mar, sobre todo en el mar, está bien contaminado, pueden entrar gérmenes al oído y provocar una infección, ¿no? Y si tiene molestias en el oído, pues, antes de ir a la piscina, acudir al otorrino para hacer una revisión previa, ¿no? Y ver que el conducto esté libre. Si está sucio, se le hace una limpieza previa, ¿no? A la piscina. En muchos casos, lo hacíamos de chico, a cada rato yo me iba a bañar ahí a la piscina de la Cantuta, salía con mi oreja totalmente obstruida, entonces, ¿qué hacíamos todos? Saltábamos en una patita, ¿no? Poniendo la cabeza a un costado y generalmente, gracias a Dios, salía el agua, así que esa es una medida práctica, consejo del abuelo, del abuelo, así que, si en algún momento usted sale a la piscina y encuentra que su oreja está media así, este, obstruida, entonces, puede saltar, salta en una patita, ¿no? Y el oído que está comprometido lo inclina en la cabeza y por un efecto de la gravedad, eso es un viejo truco de nuestros abuelos que da resultado. ¿Qué más nos quisieras decir, mi querido Francis? Bueno, antes de todo, como no sé, si tuviera alguna molestia en el oído, aunque no ir a la piscina, sea una picazón o una bajada de audición intermitente, pues, habría que acudir a una consulta, ¿no? Y si uno ya tiene, de repente, muchas personas manifiestan años, ¿no? Uno, dos, tres, cinco meses con molestias en el oído, pero que aparecen en la mañana y en la tarde desaparecen, pues, eso ya es un síntoma que sería muy bueno verlo. No evitar este que llegue una otitis después de ir a la piscina, pues, el dolor de oído, sí, pues, es terrible y vienen papás o niños con mucha molestia que toda la noche han sufrido, están en emergencia. Entonces, para evitar eso, medias preventivas, básicamente, de autocuidado. Y lo más importante es, al conducto auditivo no se mete nada, ni palitos, ni sopos. No deben usar mucho los audífonos de inserción que actualmente los adolescentes usan con mucha frecuencia. Y eso también predispone, ¿no? A hacer infecciones, ¿no? Tanto del oído externo y del oído medio, ¿no? Así es. Y también, cuando vayas a una fiesta, no estés para el lado del parlante, pues, ponte lejos, porque el parlante te va a disparar al oído, te va a provocar también afecciones. Francis, ¿dónde te pueden encontrar todos nuestros oyentes que te hemos hoy día escuchado? Sí, claro. Pues, nosotros estamos en el Instituto Nacional del Niño San Borja, que está en Javier Prado y Rosa Toro, y también en la Clínica Internacional de San Borja. Pueden ubicarnos, ¿no? Para la atención. ¿Tienes algún teléfono que quieras mencionar? Sí, claro. 94-93-75-8-17. Estamos para servirlos, ¿no? Cordialmente. Ok. Aprovechando que tenemos acá al doctor Francis, otro viejo, otra vieja receta de las abuelas, ¿no? Cuando uno a veces tiene demasiado cerumen, a veces uno lo escucha, porque el cerumen es tanto el cerumen que se crea, que se crea una masa que no permite que el ruido pase y escuchamos mal o pésimo. Cuando uno va al otorrino, obviamente el otorrino ve eso y lo que te ordena es un lavado, un lavado a presión, y te deja el oído limpiecito. Ahora, otorrinos en el Perú, lamentablemente no hay muchos, pero sí hay muchos poblados lejos que nos estaban escuchando y el doctor ya le ha dicho, no te metas al oído ni palo de tejer, ni palo de fósforo, ni sopo, nada. Una forma, como decían las abuelas, con esa sabiduría que tenían nuestros abuelos, la glicerina, ¿no? es un alcohol, ¿no? Cuesta tres soles, las mujeres a veces lo usan para limpiarse, pero si nosotros, las mujeres a veces lo usan para limpiarse, pero si nosotros esa glicerina, que es un alcohol, echamos dos gotitas en el oído, esa glicerina va a saponificar, va a diluir esa masa de cera y es totalmente factible que salga solito, ¿no? Entonces, con tu glicerina, tres gotitas en cada oído, te quedas ahí chadito un rato, la glicerina tibiecita, tibiecita, ¿no? va a limpiar esa cera, pero no se te ocurra meterte nada en el oído y obviamente ese es un consejo práctico que doy cuando estás muy lejos, no hay platita, qué hacer y tienes una edad ya de 60, 70 años donde suele acumularse el cerumen, pero el consejo es busca un otorrino para que te dé el diagnóstico a tiempo y te dé el tratamiento. Bien, gracias Francis, muchas gracias. Gracias.